Esta es una protesta a nivel nacional con diversas organizaciones sociales. Desde Desarrollo Social de la Nación, el director Daniel Arroyos, junto con el gobierno nacional, están alargando e implementando ciertos programas que son para nuestros compañeras y compañeros de la economía popular, donde se viene haciendo el bosquejo. Con esta emergencia sanitaria que tenemos a nivel nacional, si bien lo importante es primero la alimentación y la educación de nuestros chicos en cada barrio, en esta forma de protesta, primero que no nos está llegando la mercadería. Pero hay otros de fondo, hay otros programas nacionales que van a dar beneficio con entradas laborales para nuestra cooperativa. Hay alrededor de más de 300 merenderos en todas las provincias y comedores. Lamentablemente no nos alcanza lo que hoy estamos recibiendo por parte del Estado, por el gobierno de la provincia. Y bueno, lamentablemente por eso nosotros hoy venimos a exigir que se nos incluya, pedimos inclusión a las organizaciones sociales que se están dejando de lado ahora en este momento. Si no tienen alguna respuesta favorable, ¿van a continuar las protestas? ¿Cómo va a seguir? Sí, por supuesto, nosotros vamos a seguir luchando por los derechos que le corresponde a la gente. Acá hay mucha necesidad en los barrios, en los barrios de las periferias, en los barrios más humildes. Entonces nosotros trabajamos para la gente. Y esto nosotros no vamos a parar hasta que no nos den soluciones. Gracias. Gracias.